...porque nunca fue de algún y traidor que vaya a 4.5 pasada... ...3.47... ...a M... ...una sala que te sienta... ...claro, ahora se lo he puesto a usted... ...y perdona la audiencia que no podemos contar... ...10 con G... ...bueno... ...en realidad tenemos que agradecerle al profe López y a Nacho Villabona... ...porque el segmento de Quiero verte una vez más que va de... ...16, 30 a 17... ...se lo morfamos... ...pero como es toda gente amiga... ...porque sale grabado... ...puro el tango... ...viste que los tangueros la llevan en el alma... ...van cantando... ...y entra al bar y dice... ...como olvidarte en esta queja... ...cafetín de Buenos Aires... ...esto no es ningún cafetín... ...esto es un café... ...café en la humedad... ...el músico va a tomar... ...echemoso nomás... ...hécheme y chene... ...hasta el borde la copa de champán... ...a usted le gustan los burros... ...verretines que tengo con los pingos... ...ilusiones de todos los domingos... ...un mozo le decía... ...a usted le dice... ...lllamá a la cocinera... ...la gorda... ...que gana el palo de amasar... ...y lo agarra trompada... ...mire la gorda... ...que el palo de amasar... ...está aquí le lleva a una mujer... ...no le pega... ...sale corriendo... ...el otro pecho de un camión... ...llega al cielo de San Pedro... ...¿qué te pasó?... ...me quité la vida... ...para no matar... ...y canta bien... ...y además canta bien... ...vení Colucci... ...vení Colucci... ...muy bueno... ...cárregalo... ...migá... ...cárregalo... ...vivo... ...me le pido el helicóptero... ...sí... ...y el helicóptero... ...y nosotros las anhelas... ...las otras anhelas... ...que se vuelve... ...lo llamo a Colucci por esto... ...el otro día... ...en el taller de radio... ...yo invité a Raúl... ...para que le cuente... ...a los chicos... ...las chicas... ...lo que hacía... ...y... ...porque es raro lo que hace... ...ya era una habilidad... ...pero es un tipo de radio... ...absolutamente un tipo de radio... ...y él lo contó de una manera... ...que me hacía acordar... ...a como contás vos esto... ...y que la puerta no está acá... ...que el helado... ...o sea... ...todo recontra pensado... ...súper raro... ...vos lo ves... ...y dices... ...ah... ...este cuenta chiste... ...pero no... ...es que pasa eso... ...es muy complicado... ...vos fíjate que lo que te conté... ...del helado... ...de la mujer esta... ...que... ...indudablemente no me dio bonilla... ...le habrá dicho... ...el helado... ...pensó que era una cosa... ...era una manía... ...tenías razón... ...es que hubo 5 minutos... ...que el show se cayó... ...que hace coruchillo... ...miren... ...se ríen... ...nos conocemos hace años... ...años y años... ...años y años... ...que nos conocemos... ...con alguien muy amigo... ...que yo lo quiero mucho... ...aparte... ...he ido a muchas funciones de él... ...y yo me pongo delante de todo... ...que empieza... ...a rengar... ...a rengar... ...a rengar... ...como así... ...se empieza a reír todo... ...viste... ...hago el defecto... ...adominó... ...claro... ...claro... ...atención... ...esto va a salir en vivo... ...dale auriculares... ...menudo afuera... ...menudo afuera... ...menudo afuera... ...de adentro... ... ...lo último que saqué... ...el martillo neumático... ...ah... ...lo terminó... ...con el compresor... ...viste... ...cuando recarga y viene... ...lo bañó... ...lo bañó... ...lo bañó... ...lo bañó... ...lo bañó...